En el Caribe Mexicano, señoras y señores, en el lienzo charro de tierra santa de Cancún, Quintana Roo, llegan los toros campeones, los toros del momento, los sastados del centro de la república llegan a jugar por primera vez en el estado de Quintana Roo en este bonito lienzo, porque nada más y nada menos llega el super mega duelo de ganaderías. La cita es el sábado 17 de septiembre en punto de las 4 de la tarde ahí está la hora muchachos, llega pura artillería pesada muchachos, los toros que no saben fallar de rancho el santiaguito, porque suelta nada más y nada menos al perro negro, el fogonero, el gallito y el colombiano va pegando rancho la noria con su tremendo toro estrella de nombre, el corazón alegre, alma enamorada, carnavalito, capacho, el chungar y el soñador y también los torazos estrella de rancho San José de Cuba con el toro de nombre el sueño americano, el rabanito, el gringo, el mocho mo y el chivo señoras y señores puro toro estrella. Y para premiar bonito a los de a caballo para que se premia a sus vaqueros tenemos 200 pesos por el lazo y mil pesotes al primer lugar, únicamente se busca el lazo cortacuernos de shotback y además tenemos reconocimientos gorras y playeras a los tres primeros lugares muchachos y para que se ponga bonito la cosa tenemos también gran carrera de barriles con premios a los tres primeros lugares y que se escuche la voz y crónica del tremendo Rafa Rafa Díaz y los zones y las melodías están a cargo de la auténtica banda FM de este cenotillo sonando esto es un evento que no te lo puedes perder muchachos porque es lo mejor de lo mejor ahí nos vemos